Afirmativo Con mi cuerno dorado en la Cessna va a aterrizar Recorriendo los sitios embotrados me verán Con la primada, los Quintero, los Parón y los Payán Me muevo y se mira un convoy Le va de bien el rubio dicen que soy cabazón Pero para los amigos yo si tengo corazón Y para las bellas mujeres pues me dejo querer yo Mucha amigación con mi padrino Y con mi tío Rafa siempre están agradecidos Cuidado y respeto Lo respaldan los hechos Y allá va compa rubio Y puro culiacán viejo Que uno es mi hermano mayor El reflejo del gringo carnal contigo al millón Cuando nos miran justo saben que ya amaneció Miguel y Miguel requinteando el ingeniero Y así yo Y si hablamos de los familias A mi madre en el alma yo por siempre de llevar El panda por un lado listo para resguardar Pues nos movemos en el humo con un perfil más formal Rolense uno para relajar Así voy manejando muy tranquilo en la ciudad Me gusta de la cruz porque esa me hace despegar Y así tranquilo me despido Allá en la novia me verán Juntos me van guiando en el camino Llenan las claves siempre en el general Ando activo Pie pendiente me verán No hay que confiar 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 Gracias.